Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a este canal. Bueno, os traigo hoy una columna de La Nueva España, firmada por César Martín, en la sección Cuencas, concretamente en El Caudal, y que habla de un chaval que se llama Ricardo López, Richard López, y que tiene el nombre de guerra en YouTube de Richard Betacode, de 1979. ¿Y por qué lo traigo aquí? Bueno, pues personalmente no lo conozco. Envié un par de mensajes a su canal. Bueno, pues deciros que cuando yo abrí este canal en octubre del año pasado, 2015, aunque sí es verdad que había subido algún vídeo de los campeonatos del mundo de atletismo en agosto del mismo año, en septiembre del mismo año, bueno, pues busqué encontrar gente de referencia en los canales de YouTube que me sirviesen, bueno, pues para hacer esto un poco más profesional, aunque de momento sigo grabando con el vídeo, en algunas ocasiones se nota la falta de calidad de las imágenes y del sonido, y como os digo, intenté buscar algunas personas de referencia para intentar mejorar, hacerlo un poco más profesional. El tema de los youtubers, como puede ser el caso de Richard, o Vegetta, o Rubio, en el caso de España son mucho más profesionales, aunque también sus canales se dediquen a otro tipo de, digamos, de eventos, ¿no? Bueno, con el tiempo fui buscando, así como os digo, pues ciertos youtubers de varios países, y sí que yo me encontraba con que, como eran game players, gente que se dedicaba a los juegos de play o de Xbox, o digamos, de cualquier tipo de consola, y eran un público, estaban destinados a un público generalmente joven, pues eran personas con una estridencia, digamos, que no cabría dentro de este canal, que es un canal, bueno, pues eminentemente más didáctico, tampoco espero ni mucho menos llegar a 100.000, 200.000, Cachu y Richard pasó 600.000, en el caso de Vegetta yo creo que tiene más de un millón o dos millones de seguidores, en mi caso, bueno, pues, como os digo, lo que pretende este canal, esas sucesivas salas, es transmitir el conocimiento, ¿no? Un pequeño grano de arena en el gran desierto, de la insolidaridad y al que nos encontramos abocados, ¿no? Entonces intento sacar granos de arena poco a poco para que este desierto se pueda convertir en un vergel, ¿no? Cosa que yo he bastante difícil, porque quienes deberían hacer las cosas porque esto no se convirtiese en un desierto, no lo hacen, ¿no? Y generalmente hablo de políticos a cualquier nivel, ¿no? Ya sabéis, digamos, la identidad de este canal y de sus respectivas salas. Bueno, pues, llegando al caso de Richard, bueno, pues, yo no sé cómo fue, digamos que los duendes de YouTube me llevaron a conocerlo y en uno de los vídeos primeros que vi, bueno, pues, se veía que no era nada estridente, que era muy didáctico cuando se veía el juego de los vídeos. Luego tenía también un canal en el que titulado Tú eres el protagonista, en el que mantenía una relación directa con sus seguidores, en el que incluso había abierto una cuenta de correos en Pola de Elena, el Y de Villallana, en Pola de Elena, para mantener una correspondencia directa con sus seguidores y en la que, bueno, tenía distintos vídeos que, bueno, pues, mantenía, digamos, después ya online, leyendo las cartas o leyendo todo lo que se decía y, bueno, pues, eso verdaderamente fue algo que me impactó y consideré muy importante para un canal que estaban haciendo como el mío, ¿no? Yo creo que contacté la primera vez que encontré a Richard fue hacia febrero o marzo de este 2016 y a partir de ahí, bueno, pues, fui siguiéndolo, pues, quizás, entrando una o dos veces al mes para ver su evolución. Ya os digo que entra bien distintas sales, lo que en mi caso sería matemáticas 1, matemáticas 2, teoría económica, pues, micro, macro, antropología, en su caso son sesiones de GLEMPI, de distintos juegos, en los cuales deja de lado la astridencia y lo que vaya comentando, bueno, pues, cómo disfrutar del juego, algo que es muy importante, cómo sería disfrutar, en este caso, de la comunicación del conocimiento, que es lo que también él hace, ¿no? Luego, hoy por la mañana cuando me levanté y salí a tomar un café y encontré la entrevista a Richard, bueno, pues, la verdad que, ya os digo, cuando no lo conozco en persona, para mí fue una cosa bastante importante porque yo un reconocimiento a un game player, a un youtuber, a un youtuber que no es estridente, a un youtuber que traspasa, digamos, la frontera de lo que lle el propio juego y que, de alguna manera, empatiza, ¿no? Si entráis en su canal veréis que hay un tío que engancha, ¿no? Un tío que juega muy directo con la relación del que está más allá de la pantalla, sí, muy importante, no oye tan estridente como otros, tampoco se recrea y se luce en los acontecimientos como hacen otros y eso yo creo que es importante, ¿no? Transmitir, transmitir y traspasar más allá de la pantalla. Importante también que podamos dedicar a otro vídeo porque la figura del día era bastante rica que fue una persona que logró hacer un reciclaje desde lo que era el mundo de la soldadura, la soldadora en empresas que estaban trabajando con un OSA y consiguió traspasar y reciclarse y reconvertirse en un gran comunicador. Desde aquí un abrazo, Richard, como tú dices, salud y paz y decirte y comunicar a todas las personas que me siguen que fuiste algo importante en este canal, aunque no lo creas y que, bueno, parte de lo que este tipo de canal puede llegar a ser se debe a lo mucho que yo aprendí del tuyo. Muchas gracias y gracias a todos y hasta la próxima.